Ese armamento que dejaba en custodia de José María Silva, que era el jefe político que tenía Florida, estuviera a mano en cualquiera, estuviera en cualquier punto del territorio que él tenía que custodiar. Lucas Moreno dejó entonces, donde había estado la jefatura, allí depositado, un importantísimo armamento, 475 rifles Winchester para aquel momento de última generación, más de 45.000 tiros, armas de puño, también para los caballos, equipos, en fin, algún cañón liviano, también quedó depositado ahí frente a la plaza de Asamblea. Florida, por ese entonces, tenía apenas un centenar, una milicia muy corta, muy pocos efectivos, y ese era un gran problema para custodiar todo eso. Atanasio Cruz Aguirre, el jefe de guerra, que era fin Atanasio Cruz Aguirre, envía a Florida alguien avesado que se había hecho con Oribe en el sitio grande, en la guerra grande, en el sitio de Montevideo, que era el mayor Jacinto Párraga. Jacinto Párraga, ya vimos cómo era, le digo, dígale a Flores que si quiere las armas, que pelé por ella. Y bueno, y ahí empezó temprano nomás, ese 4 de agosto, a recibir la villa de la Florida, plomo y fuego, y ese cañón que estaba allí en la altura, se pasó toda la mañana disparando y lamentablemente también cayó el rancho de la independencia. Con tal de salvar alguna vida, Párraga levanta la bandera, la bandera blanca se rinde y le dice al general, para mí no pido nada, si he de morir, será en defensa de las instituciones de mi país, pero eso sí, salve la vida de mis hombres. Manda fusilar a las afueras del pueblo, al mayor Jacinto Párraga y a seis de sus jefes inmediatos, y es lo que hoy estamos recordando.